Te invitamos a ser parte de Panel de Cocina Dominicana Talleres con chefs nacionales e internacionales Chambas y banquetes Recomendaciones gastronómicas Degustaciones de restaurantes y vinos Copa culinaria de las Américas Cena de gala Certificaciones de Chefs Así que te esperamos En Hostelería Food Fest 2014 ¡Cuidados por nuestra gastronomía! ¡Gracias!